Tenemos que hablar de la situación de inseguridad creciente, una vez más a través de estas imágenes se puede ver justamente la tranquilidad. Hoy en día ya prácticamente no tienen miedo a absolutamente nada porque hay varios motivos. Primero porque cada vez se van profesionalizando más, otro también porque si de repente llegan a caer en manos de la justicia, prácticamente al tiempo están libres de vuelta. Hablamos de una situación, asalto en la zona de Choné, se llevan una suma importante de millones de guaraníes. Vamos a estar hablando al respecto de este caso, se sigue investigando un hecho de que estas personas a quienes se le ve en imagen llegan hasta este domicilio que pertenece a un agente penitenciario. El penal de Itapúa y no llegaron justamente para darle un saludo de cortesía, sino que balearon la vivienda de este agente de seguridad de la penitenciaría de Itapúa. Otra de las informaciones nos lleva hasta la zona de Coronel Oviedo. Hablamos de esta mujer que denuncia hostigamiento. Vamos a tener los detalles y, por supuesto, su relato. Hablamos de quién sería el responsable. También vamos a tener los detalles en este espacio informático. Zona de Ñacunda, un hombre que fue denunciado por un hecho de feminicidio, fue detenido por la Policía Nacional y este se defiende. Vamos a echar su versión. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el argumento? Y, desde luego, tener un poco la parte también de este terrible caso de los tantos que se viene dando en el país, hechos de feminicidio, que suma y sigue. Capiata, tenemos que hablar de una familia, ahí los vemos justamente, fueron atacados por una turba. A diario estamos recibiendo una importante cantidad de denuncias, de hechos de violencia. Cada vez somos más intolerantes, cada vez somos menos pacientes, cada vez más se está recurriendo a la violencia como medio para zanjar diferencias. Siempre hay sectores o hay personas perjudicadas. Hablamos de una salud mental que hoy en día se ve perjudicada de alguna manera y donde la violencia está siendo parte de una lamentable opción para, reiteramos, tratar de arreglar diferencias a través de los golpes. Y vamos a hablar en este caso de una familia que fue víctima de una turba. Esto pasó en el departamento de Itapúa, en la ciudad de Encarnación. Aparentemente es un modus operandi. ¿Quién es este hombre? Logra vulnerar levemente ese acceso a una vivienda por debajo, una vez adentro de la casa. Empieza a manipular como para que se pueda dar la apertura completa. Ahí desactiva el sistema para que ya pueda ser manejada manualmente. Luego se observa cómo puede abrir fácilmente a plena luz del día. Hablamos de una situación que ocurrió aquí en pleno centro de la ciudad de Encarnación. El vehículo que está enfrente es el vehículo del cual descienden y desde la Policía Nacional, desde el Departamento de Investigaciones, se está dando seguimiento para conocer. Se tiene la característica del vehículo. Aparentemente no figura como hurtado, como robado, pero aparentemente también tendría placas que no le corresponde. Situación preocupante porque están apareciendo varias personas más que una vez que se haya hecha la publicación de este video por parte de los propietarios de la vivienda, muchas otras personas están haciendo denuncias al respecto de que estos están merodeando el mismo vehículo o la misma característica que está haciendo un recorrido por algunas zonas de la ciudad. Se busca dar con los responsables. Les damos esta bienvenida a C9N País y por supuesto queremos invitarles a que se sumen a la corrida histórica. Está llegando en el mes de octubre. Tenés que ser parte de esto porque es la corrida histórica del SNT Tokio y One More Asunción 2024. Puedes inscribirte ingresando a cervicronos.com o en la recepción del SNT para correr por las calles de Asunción, por el centro, frente a edificios históricos de la capital. Un recorrido de 5 kilómetros con kit de carreras, de obsequios, de las marcas y también habrá espectaculares premios. Corre en familia con categorías varias que van desde niños, jóvenes y hasta los más experimentados. Inscribite vos también ingresando a cervicronos.com en la recepción del Sistema Nacional de Televisión. Llega la corrida histórica del año. Domingo 13 de octubre desde las 7 horas. Un recorrido por las principales calles de la ciudad haciendo historia. ¿Qué hay al respecto de esto? Dándole seguimiento a un hecho ocurrido el último fin de semana donde la vivienda, un agente penitenciario fue visitado por estos visitantes que se observa en la motocicleta. Vienen, es como que van identificando, llegan hasta ese sector, hace el observar por debajo de la misma si había alguien y efectúan disparos contra la vivienda de un agente penitenciario. Lo que se tiene al respecto, los del departamento de investigaciones están también con la investigación del caso y por supuesto tratar de identificar cuesta por las imágenes, pero también desde luego tratar de entender cuál es el mensaje que quieren dejar estas personas que llegaron y balearon la casa de esta gente. El día sábado, en hora de la madrugada, a las 4.40 horas aproximadamente, ocurrió el hecho. En el circuito se observa dos personas, dejan una motocicleta a metro del lugar, se acercan a pie, uno al costado y el otro enfrente y empiezan a realizar los disparos que impactaron en diferentes partes, ya sea en el portón del vehículo y la casa. Desde el lugar se levantó 16 vainillas, servía y percutía, que estaremos sometiendo a pericia a ver qué resultado arroja ahora. Ahora, en este caso, ¿qué manifestó la víctima con relación a esto? ¿Él recibió un tipo de amenaza? Nosotros estamos con él, él manifiesta que en su día normal, por decir así, no tiene ningún problema con nadie, pero que en el lugar de su trabajo estuvieron realizando resquizas, movías personales y que no se descartaría que podría provenir de ahí, ¿verdad? Podría tener... El asunto en el lecho. Eso es el manifiesto y vamos a estar trabajando en el transcurso del día referente a lo que es el circuito y otras cosas. ¿Sería este como un tipo de mensaje para él? Y de la forma de cómo pasó, sí. Porque si iba a hacer otras cosas, iba a ser diferente. En el circuito se ve justamente que los hombres llegaron y solamente empezaron a disparar. Rápidamente. Uno se acerca por el costado y el otro en frente. Y empezaron rápidamente a realizar los disparos y inmediatamente se retiraron del lugar. ¿No era el tipo de arma que utilizaban? Del lugar se levantó vainilla, servía y percutía a calibre 9 milímetros. Tenemos que hablar del caso Pavo Real, que es lo nuevo que se tiene al respecto de esto, con los que hacen parte del equipo jurídico, que suspenden las diligencias. Finalmente se logró suspender por el caso Pavo Real, ya que los abogados, Julio Báez, Gloria Duarte Montiel, Cintia Vázquez Jiménez y Darío Resquín Martínez, apelaron la convocatoria a audiencia disciplinaria fijada para la jornada. Estos fueron convocados a efectos de explicar su desempeño profesional en la causa, debido a una serie de presentaciones que hicieron, que afectan al, según manifiestan, afecta al normal desarrollo del proceso. Hablamos del caso Pavo Real, abogados que suspenden las diligencias. Otro tema tiene que ver con este pedido que hace a las torturas, hechos de torturas que se han dado también, y lo que se viene dando en cuanto al seguimiento del caso. Hablamos de un juicio que llega a su fin. Hablamos del ex ministro del Interior. ¿Cuántos años ya de este proceso? Hablamos del ex ministro del Interior, Walter Bauer, y los ex jefes policiales, Merardo Palacios, Osvaldo Vera. Esto llega a su etapa culminante. Con los alegatos del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia primero deberá determinar si los acusados son declarados o no culpables. En caso de ser declarados reprochables, se discutirá la pena de ser aplicada. Este es un caso de supuesta tortura que se remonta a la crisis política del año 2000. Estamos yendo y estamos retornando. Año 2000 hasta hoy se sigue dando este caso una denuncia de tortura contra quien vemos justamente en imágenes en aquel entonces ministro del Interior, Walter Bauer, y un grupo importante de agentes de la Policía Nacional que habían realizado un trabajo supuestamente encubierto, pero se logra filtrar la identidad por parte de algunas personas que justamente hicieron, omitieron este detalle de que debería ser un trabajo con la discreción correspondiente y a partir de ahí se logra la identificación de quienes hoy siguen ligados a este proceso. Año 2000, 2024, y se esperan ahora los alegatos correspondientes al respecto de esta denuncia por casos de tortura, juicio por tortura que llega a su fin. Se espera el resultado. Seguimos con más informaciones. En C9N País tenemos que hablar ahora del Ministerio Público que ha hecho o ha socializado esta información en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, que se conmemora datos alarmantes sobre los hechos punibles que involucran a menores. Hablamos de pornografías, hablamos también de explotación sexual, trata de personas, cifras alarmantes que involucra a menores, prosenetismos. Estos corresponden a una causa tramitada entre los años 2023 y 2024. Muestra que es uno de los problemas sociales más graves a nivel país. Solo el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía relativa a niños y adolescentes. Mientras que las cifras contabilizadas hasta julio del 2024 indican que se reportan 2.176 causas. En los dos últimos años se denunciaron 206 casos de proxenetismo ante el Ministerio Público. El año pasado ingresaron 137 causas y hasta julio del 2024 se reportaron 69 con esa tipificación. Entre los departamentos con mayor incidencia se encuentra Central en primer lugar, seguido de Asunción, San Pedro, Corriera, Caguazú e Itapúa, según informe del Observatorio del Ministerio Público. Alarmante realmente y hablamos de hechos ilícitos que involucra a menores. Nos vamos hasta la zona de San Pedro, específicamente la zona de Yoné, para hablar de un hecho de inseguridad que fue captada en la imagen. Se observa como estos delincuentes muy preocupados vienen llegando hasta el local. Cuando viene con el casco puesto ya debe de ser una sospecha. Cuando viene con la capucha puesta también. ¿Qué se dio? Hablamos de una sensación de inseguridad constante. Aquellos que tienen hoy negocios, que viven con el Jesús en la boca todos los días, porque pueden ser víctimas en cualquier momento de delincuentes. Como en este caso, simularon ser clientes, pero ya llegan directamente con el casco puesto y se llevan una importante suma de millones de guaranés. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos hasta esta zona del país para hablar también de otro hecho lamentable. Un hombre que en su momento fue agente de la Policía Nacional condenado a 30 años de cárcel, obliga a una joven que también tengan que, o a esta joven a vivir encerrada todos los días en su casa, con temor a salir ni siquiera a mirar en la ventana. ¿Por qué? Porque este hombre que está privado de libertad, que cumple una condena, la hostiga diariamente. Conocemos los detalles. Él fue condenado en el 2017. Hoy sigue haciendo de las suyas, hostigando a una víctima que está afuera, en libertad, pero que vive encerrada por temor. Fue así, muy obsesionado por mí. No me deja en paz. Yo tengo una hija de 7 años que no es su hija, pero le conoce a mi hija. Se crió con él y le quiere, le quiere. Él dice que le quiere, pero me amenaza que dice que le va a matar a mi hija, que le va a perseguir en todas partes, que no va a ser una vida de infierno. Y que incluso alzó en el Facebook que mi hija falleció. Y ella ese día, un lunes, no se fue a la escuela. Y él alzó que falleció. La profesora me llamaron diciéndome qué tal para esta mi hija, si es cierto. Y todo, yo me asusté. Y su papá hizo el conocimiento en el juzgado, qué país hizo el muchacho. Él está, no sé, está obsesionado conmigo. Él me dice, vamos a hacer un trato, déjame hablar otra vez con mi hija, dice, por mi hija, que no es su hija. Y todos los días me amenaza, me dice que me va a matar, que en su mano voy a terminar el día de mañana que salga. Los fuentes internacionales, lastimosamente, en los últimos tiempos, están siendo escenario de muchos accidentes de tránsito. El puente que una encarnación posadas, no hace mucho, también en este mismo lugar, ocurrió un accidente de tránsito donde una de las personas que protagonizó a bordo de una motocicleta, incluso se le tuvo que amputar uno de los brazos. En la zona de Ciudad del Este, para pasar hacia el territorio brasileño, también se da esta situación. Hablan de poco o el no hacer caso a las señales de indicación de un fluido movimiento todos los días de vehículos de mediano y gran porte y gran cantidad de motocicletas que genera esta situación de que uno de ellos, si llega a caer, se da choques en cadena y aumentan las estadísticas de casos de accidentes en la zona del puente de la Amistad. Mucho tránsito, realmente se tranca todo, ambos lados, al lado Paraguay y al lado Brasil, por la mañana temprano y por la tarde también, porque la gente sale de su trabajo y por la mañana la gente viene de su trabajo en el centro y se tranca todo. Sí, mucho accidente últimamente, porque por los camiones principalmente y los mototaxistas, o sea, lo que se hacen llamar mototaxistas son particulares, ¿verdad? Anda muy fuera del nivel de velocidad. Y la imprudencia es la principal causa de parte de los ciudadanos brasileños, porque la mayoría de ellos confían de más y aceleran de más en el tránsito. A la mañana y a la tarde, cuando entran los camiones grandes. Es incontrolable. Es incontrolable. Y siempre que ocurren situaciones nos llevan poco a este preguntarnos, cómo estamos preparados para situaciones que amerita un protocolo y una situación de emergencia. Este ocurrió en la zona de limpio. Estaban en pleno desarrollo del partido, el portero se desvanece. Llegan los que trabajan en la parte de camilla, los que van y generalmente, no siempre los clubes cuentan con un profesional médico o con un profesional o algún enfermero. Generalmente son personas que trabajan para ayudar y que se dan y se constata desde que es una situación que amerita una situación de asistencia más profesional. Debería de ingresar la ambulancia, pero mientras ellos estaban ahí en esa vuelta, preocupados por la situación del portero, la ambulancia no arrancaba. Tenía que ingresar la ambulancia en el interior de la cancha a no arrancar. Se intentó, se intentó, se intentó y no estaba arrancando. Y el jugador necesitaba tener ya un diagnóstico por la preocupación que representaba por el hecho de que se desvanece en el interior del partido durante el encuentro. Y la ambulancia, que ahí se observa, no arrancó para ingresar. Tampoco una vez que llegaron ahí los jugadores se observa que tampoco podía arrancar. Y son parte de este protocolo que ya se debería de seguir por parte de quienes hoy colaboran y acompañan. No es hoy cuestionar ni criticar, pero que este evento sea como para que nosotros tengamos en cuenta de cómo debemos de estar preparados ante una situación como la que se presenta en este caso o como se presentó en esta situación, los que están hoy al mando de una ambulancia controlar previamente si está funcionando bien el vehículo, si llegamos al lugar, volver a intentar que se siga una norma protocolar para ver si este va a responder al momento de una situación de emergencia porque entre el arranque o no arranque, entre que entre a andar y no andar puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. Son tantos los casos que se están dando hoy a nivel, no solamente en el fútbol de Interligas, en el fútbol paraguayo, el fútbol profesional de alto nivel, también se van dando situaciones como lo último ocurrido también con la muerte de un jugador joven en cancha, se van dando situaciones que ameritan una rápida intervención por parte de los profesionales que deben de estar atentos para brindar una asistencia. Esto ocurre en la zona de Limpio y Mariano Roque Alonso. ¿Qué pasa en el fútbol del interior? En el fútbol del interior se dan también situaciones donde no se cuentan ni siquiera con una ambulancia y la persona que está ahí para asistir no tiene la mínima preparación incluso para una atención médica y ni siquiera tienen equipos ni medicamentos. Cuando el jugador se cae y se desvanece, ahora ya que tiene una botella, esa es la solución que muchas veces se está dando y lamentamos ya una vez después de ocurrido el hecho. El portero Juan González para mí que no va a seguir es el portero que está teniendo la selección de Mariano Roque Alonso de gran actuación. Un partidazo. Le chuleó a Martínez, le chuleó al jugador Ruffinelli. Se desmayó, dicen. No, sí, hace rato ya no podía jugar. Hace rato ya no podía jugar. Se desmayó, Jorge. Pero ¿por qué lo van a sacar así? Plancia que todavía no se mueve, mirá. Allá está, parece que espera, no sé qué, sea una invitación, mirá. Está pateando, no sé, el chofer. Mete la ambulancia allá, amigo. Acá hay todo, la ambulancia está allá en la puerta. No te puedo creer que no mueve la ambulancia. Todavía no mueve la ambulancia. Por Dios. Le tienen que dejar. O creer que no ingresa la ambulancia. No sé si no tiene arranque. Puede ser que no tenga arranque, pero no puede ser que esa clase de ambulancia venga. No te puedo creer. Los jugadores, mirá, Jorge, los jugadores fueron... Ahí van a ir a empujar el vehículo. No te puedo creer. A ver, los pegan le dejo y le dicen. Está caído el jugador y no, no te vas. Ahí le está el jugador también reclamando al chofer de la ambulancia. Al chofer de la ambulancia. Y no espera menos. Imagínate que sea algo grave y que ellos no se muevan. No puede pasar algo así. Pero dejate de joder. No sé, no sé si esa ambulancia no está funcionando, no sé ni. Pero ahí está, mena. Todavía no van al chofer, directamente al chofer. Arrancalan de camión, chofer será. No te puedo creer, Jorge. No sé si lo van a tratar de ahí de ver. Ahí lo vamos a Echagüe también ahora que va a... No arranca la ambulancia, dice. Joana nos está diciendo ya que no arranca. No, no, pues, Echagüe. Dios. Vamos hasta la zona del Guairá y de las varias colonias que cuenta. Colonia Independencia es allá donde llegamos para hablar de una situación bastante triste y preocupante. Porque sigue en estado delicado esta criatura, esta bebé que fue víctima de un accidente. Hablamos de la Colonia Independencia, donde un camión llega a chocar contra una columna y que termina lesionando en la parte de la cabeza a una niña de solo dos años. Que se encuentra internado y en una situación delicada. Hablamos de un accidente que lleva a otro accidente. Y ahí es cuando se lamenta porque estamos hablando de una pequeña inocente de solo dos años que recibe también la peor parte de este accidente. La carga venía vacía y muy fuerte. La velocidad que no tendría que haber venido, estando a mitad de un pueblo donde hay criaturas. Y arrastró el pasacalle el conductor. Arrastró el pasacalle y rompió la columna y el paso de la columna prácticamente fue la que le golpeó la cabeza a mi sobrintero. Ella cayó directamente inconsciente ahí. Y lo más irresponsable para mí es que el camión no quede para socorrer ni preguntar qué fue lo que pasó. No se quedó, huyó. Y la mamá de mi sobrinita le agarró a mi sobrina, salió corriendo pidiendo socorro. Por suerte, digo yo, por bendición de Dios, pasó una chica en auto y le socorrió. Le pidió ayuda. Llegaron hasta Fasar y de allá les tragaron hasta Villarrica. Y de Villarrica nos tragaron acá. Los doctores nos dicen que en parte de la cabeza, porque tiene fractura esta parte de la cabeza. Tiene sangrado interno. Por causa de eso es lo que está en terapia ahora. Fracturó la cara. La parte donde va el ojo sería como nos explica el doctor. Tiene fractura ahí. Tiene fractura ahí. Tiene fractura ahí. Tiene fractura ahí. ¡Suscríbete! Que no merecen este tipo de tratos, hablamos de que mensualmente el trabajador es obligado, porque tenemos que decirlo tal cual, es obligado a que este descuento se haga de su salario una suma importante de dinero y a veces lastimosamente por la precariedad y por la falta de recursos para no ir a un sanatorio privado en última instancia. La gente recurre a ir a un instituto de prohibición social por las varias falencias y las varias denuncias que se vienen dando y en esta oportunidad tenemos otro reclamo más, una denuncia más que hace un asegurado, porque él manifiesta un hecho de descuido con un familiar suyo internado en el hospital. Yo entré para visitar la visita de mi señora y encontré en varias ocasiones mal estado, a veces encontré con 40 grados de fiebre y nadie se dio cuenta, o sea que sus licenciados no se dieron cuenta. Y en ocasiones también le encontré con ese, sin pañal y cuando ingresé le encontré totalmente desnuda, colgado en la cama de la baranda de la cama, medio cuerpo abajo y medio cuerpo atorado ahí en la baranda. Prácticamente en el piso, pero lo terrible es que empapado por heces, o sea bañó en sus heces, en las manos sus heces e incluso en la cara. Y la verdad que yo cuando yo entré para visitar no hay ningún licenciado en la sala que ella está y ese tiene que ser cargo de eso, ellos saben exactamente qué hora ingresó quién y qué hora salió quién. Ellos manejan perfectamente eso y el horario que sucedió es a la noche, a las 7 de la noche. Su tratamiento ya está fuera de infección me dijeron el viernes pasado hace 15 días, o sea que a ver 12 días hoy, que ya está fuera de infección el viernes. Y me dijo el que me dio informe que el lunes vamos a ver a planear para colocarle la bábula y yo estoy muy feliz, muy feliz por eso. Y me subí el lunes para el informe y ahí me dieron noticias que creció un nuevo germen, una nueva infección que hay que tratar y lo que habíamos hablado va a quedar pendiente para más adelante. Y es la tercera vez que tengo que comprarle a esa bábula y ya no tengo más condiciones. ¿Cuánto te cuesta? 6 millones y medio me cuesta, pero lo que más me costó es el medicamento que no existe en la lista del banco de IPS vamos a decir. Yo al IPS es lo que quiero pedir algo, a ver si no me pueden ver la bábula. No a la gente externa vamos a decir, bueno, IPS tiene muchos medicamentos, IPS a ellos se les paga muchísimo. Y yo quiero que ellos me vean la bábula, que actualmente necesita mi esposa. Tengo tres hijos y lastimosamente la vez pasada también se asientaron todos mis hijos. Una nena y una nena se asientaron en la moto y estaban también necesitando de mi presencia ahí. La noticia detrás de la noticia. Tenemos que hablar de un hecho donde se evidencia que un vehículo se incendia. Es un vehículo que pertenece a la Cámara de Senadores y que estaba al servicio de una de las senadoras que estaba dándole uso. Estaba yendo al establecimiento de su marido. Pero vamos a este punto, la noticia detrás de la noticia. El privilegio que se dispone, sabemos que son ciudadanos de élite, que tienen los mayores privilegios para lo que ellos dispongan. Y si no existe la ley, lo hacen. Y si no existen los mandamientos, lo escriben, lo aprueban y listo. Esto nos lleva a esta situación, por más de que dicen, no, no importa, el seguro va a cubrir, pero estamos hablando de tantas situaciones de carencias, de gente que necesitan a lo mejor transportes, traslados, que no cuentan, que no cuentan con ambulancia. Sin embargo, ellos disponen de estos móviles de alta gama que están siendo utilizados para usos particulares y que dicen, está bien justificado, se entiende, desde luego, por eso decíamos, son los ciudadanos de élite hoy en día, pero que lo incendien o se haya incendiado y no se preocupe, hubo el origen o pega, porque el seguro cubre. Hablamos un poco de esta situación y también de tomarlo desde el punto de cuestionamiento, la noticia detrás de la noticia. Ella tiene esto, así como todos e incluso sus familiares que tienen vehículos del Estado a su disposición para su uso. Ella tendría que pagar, si está usando para su uso personal, y acá exactamente ocho días después pasa esto. Exactamente. Una vergüenza, realmente, ella no es presidenta de ninguna comisión. Ella es líder de una bancada que no existe, de una unibancada donde está ella y su cuerpo. Un tal movimiento nuevo, colorado, que tampoco existe, porque ella proviene de Cruzada Nacional, así que mal puede tener un movimiento registrado ya en la justicia electoral, registrado ya como movimiento, porque eso es un movimiento. Ni siquiera en la punta. No, un movimiento tiene que ser un movimiento del partido registrado en la justicia electoral, llamémosle Añeteteo, llamémosle Equipo Joven del Partido Liberal, verá, Honor Colorado, que es un movimiento, verá. Ella no tiene nada. Ella es ella y su cuerpo. Y encima le pagan combustible un millón y medio al mes. Eso me enteré. Lleva combustible para pasearse, para irse a la casa del novio o de no sé quién. Pero esto es una vergüenza. Si ya hemos quitado el combustible para todos los parlamentarios, ¿por qué ahora ella tiene combustible? Esto como. Este vehículo ya en el periodo anterior fue destinado a la senadora Senaida Delgado. Sí, estuve en comunicación con ella y más por mensaje. Eso puede corroborarse y voy a esperar entre hoy o mañana. Creo que va a tener una conferencia de prensa para ver entonces cuáles fueron las causales, las probables causales. Sí, el vehículo también tiene seguro. Entonces, el seguro tiene que hacerse cargo una vez previo a alguna diligencia que se va a hacer del por qué se incendió. Pero lo que se menciona es que es la pareja quien hacía uso de este minibus, no precisamente la senadora. Y aparte de eso, para una cuestión privadísima, si fueran a la estancia de la pareja actual de la senadora, ¿corresponde eso? ¿Uso de un vehículo del Congreso Nacional que pagamos absolutamente todos para que ella se vaya a la casa de la pareja actual? Bueno, para empezar, por eso le estoy diciendo, la cuestión administrativa voy a investigar, voy a preguntar. Hasta el momento estoy escuchando eso, no tengo la certeza. Bien, retornamos al departamento de Itapúa para hablar de esta situación preocupante también porque las imágenes evidencia momento en que estas personas van, llegan, logran levantar una pequeña parte de este portón que tiene el sistema eléctrico, que cierre, vuelve a subir al vehículo, regresa, ingresa y la siguiente imagen ya nos muestra desde el interior. De cómo operan, o de cómo opera este delincuente, o estos, porque se presume que eran dos, desactiva lo que sería el sistema de control para que pueda ser manejable manualmente, abre por completo este ingreso o este acceso a la vivienda. Ahora, estamos hablando de una locación cercana al departamento de investigaciones, de una comisaría jurisdiccional, pleno centro de la ciudad de Encarnación. Una vez que se ha publicado estas imágenes, varias personas también han hecho su denuncia, al menos por las redes, y han manifestado de que han visto este vehículo, con esta característica, merodear zonas, merodear viviendas. ¿Qué tenemos al respecto? ¿Qué nos dicen los de la Policía Nacional, los del Departamento de Investigaciones? Porque no son técnicos que reparan portones eléctricos. Evidentemente, ingresaron a una vivienda, no hicieron mucho, teniendo en cuenta que logran vulnerar, abrieron el portón, pero más de eso no hicieron. ¿Pero qué fines habrán tenido para hacer este, ingresar hasta el lugar? Tenemos los detalles también de la parte investigativa. Aparentemente esperaron que mi hermana salga al domicilio, y ahí ingresaron, ¿verdad? O sea, estuvieron pescando cinco minutos, después se bajó una persona al lado del acompañante, y forzó el portón, ¿verdad? Ahí se van a ver en las imágenes, como si nada abrieron el portón basculante. Alzó, alzó, y después ingresó nuevamente al vehículo, y esperó un rato a ver si nadie no escuchó nada, y después agarró ahí, como era flaco el muchacho, entró por debajo, y ahí ya empezó a manipular el motor del portón, ¿verdad? O sea, rompió el candado, forzó el portón, y ahí ya pudo abrir totalmente el portón. Y luego, así mismo otra vez se fue y se subieron al vehículo, y se dieron la vuelta a la manzana, y se ve por las cámaras que se estacionaron al costado, para mirar si no había ningún movimiento extraño, qué sé yo. Después volvieron nuevamente, se pusieron enfrente, y al percatarse de que aparentemente alguien nos estaba mirando, nos estaba siguiendo otros pasos. Nosotros tenemos un comercio aquí a tres cuadras sobre calle Mallorquín, y Villarrica en la esquina, y alguien estaba mirando, nos estaba observando, y yo salí, y le llamaron al delincuente, pues se nota que atendió el teléfono, y le comentaron que de verdad que yo estaba, que alguien salió del lugar, y que se estaba desplazando hacia acá. Entonces, al percatarse de eso, vinieron, cerraron el portón, y se fueron. Tenemos que ver la forma de cuidarnos nosotros, de hacer fuerza, porque hay algo que no está funcionando. Mira, realmente la gente me está enviando videos de cámaras de seguridad, de su domicilio, que le he entrado a robar hace 15 días, hace 10 días, el sábado, que el jueves, que me envían, y casi toda la misma característica tiene, ¿verdad? Y es un muchacho flaco, con casco, con alguno, esta vuelta usó una capucha, y tenía, tenía un tapabocas. Pararon totalmente, ya como para consumar el hecho, es una, como te estoy diciendo, tentativa acabada, solamente faltó consumar, cargar el vehículo, ¿verdad? Y, abortaron, luego abortaron el hecho, este. Ahora, las imágenes, ¿pueden permitir la identificación del autor? Y con eso estamos ahora, el vehículo, es un, proceder, Allion o Axio, sería, es un, entre 2006 y 2008, color negro, y la chapa de 364, se puede, se puede terminar, lo que falta son las, las letras, ¿verdad? Nos vamos a estar al departamento central, un millón y medio de guaraníes, en combustible, para Senaida, para que use un auto de alta gama, para que su churro pueda ir a mirar, si sus chanchos están bien, si sus cabritas están bien cuidados, esa plata se podría destinar para esta gente, son voluntarios del cuerpo de bomberos de nuestro país, que están haciendo hamburguesada, están haciendo rifa, están haciendo de todo para poder costear, mantenimiento de sus máquinas, mantenimiento de sus elementos de trabajo, y así estamos, una cara de la otra, los que son del sector BIP, que tienen los más altos privilegios, que para hacer una recorrida de pachangas, disponen de vehículos que les compra el Estado, de última generación, con combustible, y está la otra parte, gente voluntaria, que se sacrifica, que van, exponen su vida, luchando para salvarle a la ciudadanía, tienen que estar haciendo de todo, para poder, aunque sea combustible, o reparar sus máquinas, estamos hablando de los bomberos. Estamos haciendo una hamburguesada, precisamente para, realizar lo que es el costo, de la reparación de nuestra unidad de emergencia, en este caso un vehículo, que está destinado a la extinción contra incendios, que está teniendo problemas, con la caja de transmisión, la cual, este tipo de vehículos, que son un poco más modernos, son más electrónicos, y tienen un gasto, muy elevado, la verdad, para poder, para ir a tener de vuelta, acá, para la ciudadanía de San Antonio. Básicamente, eso por el tema, que estamos teniendo una alta demanda, con lo que, con lo que respeta incendios, como se estuvieron, percatando, estamos, abarrotados, con lo que es el tema de incendios, tenemos incendios estructurales, y ahora que se viene todo, con la temporada de forestal de vuelta. La idea es, tener de vuelta operativo, esta unidad, porque es vital, para la ciudad de San Antonio, y por sobre todo, también para las ciudades aledañas, que tenemos, tanto la de Yembud, como la de Villaliza, que normalmente, también solicitan nuestro apoyo, en un incendio de gran albergadura. El costo aproximado, que estamos teniendo, con lo que es la reparación, de este camión, oscila por los 15 millones, de guaraníes, porque se tiene que hacer la adquisición, de lo que es la computadora, de la caja, porque es una caja americana, y también algunos gastos de tornería, que se tuvo que realizar, con el convertidor. Con respecto a la hamburguesa, ¿por cuánto uno de repente, disfruta una hamburguesa? ¿Dónde van a estar puestos? Y también, ¿cómo me comunico, para hacer mi pedido? Nosotros vamos a estar, el día sábado, sí, vamos a estar el día sábado, este sábado, este sábado, vamos a estar en la plaza central, de San Antonio, vamos a estar con los muchachos, repartiendo, lo que es, ambientando las adhesiones, como también las hamburguesas, teniendo disponible a la venta. Para las personas, que quieran colaborar con nosotros, tenemos nuestras redes sociales, que estamos haciendo, la respectiva difusión, de lo que es la actividad, en decimotercera compañía, San Antonio, K-13, pueden encontrar en el Facebook. Jornada calurosa, en el sur del país, lastimosamente, hablamos de muchos casos, de focos de incendio, que se siguen registrando, a nivel nacional también, y en el extranjero, en la República Argentina, parte de Brasil, que nos lleva a tener, justamente, esta condición, y esta característica, como si estuviésemos, en un día nublado. Igual, a pesar de esto, se da un calor intenso, y se pronostica, temperaturas, muy pero muy altas, para el resto, de la semana, por lo que, desde Metrología, también están haciendo, el anuncio correspondiente, y de, cómo podemos cuidarnos, para estas jornadas, principalmente, en el sur del país. Estamos ya, con una ola de calor, que las temperaturas, máximas van a llegar, hasta los 38 grados centígrados, esto va a pasar mañana, verdad, los pronósticos, para hoy lunes, indican, mínimas de 36, máximas de 37, bastante calor, bueno y caluroso, para mañana martes, bueno y caluroso, nuevamente, mínimas de 37, máximas de 38, esto quiere decir, que las temperaturas, van a permanecer, altas, muy altas, para el miércoles, nublado y cálido, una mínima de 22, y una máxima de 32 grados centígrados, ahí desciende un poquito, porque para el jueves, hay probabilidades, de lluvias y tormentas, lo que va a hacer, que descienda más aún, la temperatura, con mínimas de 18, y máxima de 22 grados centígrados. Esto se sirve, más por la humedad, en el ambiente, si, si, son muchas variables, lo que implica, que la humedad, esté muy alta, y también las temperaturas, muy altas, eso también, hace que se generen, núcleos de tormentas. ¿Has estado atentos, por el tema, de las alertas pertinentes, que se van a permitir? Sí, sí, estar atentos siempre, por las alertas tempranas, que damos desde este centro, por sistema de tormentas, y también, por temperaturas altas. ¿Se podría registrar para el jueves, por ahí, sí, para el jueves, hay probabilidades ya, de lluvias y tormentas. Después, el tema de la ola de calor, entonces, es muy corto, el periodo. Sí, sí, ya estuvimos teniendo, bastante calor este fin de semana, y esto va a persistir, hasta el miércoles aproximadamente.